Música Merezco la corona de Miss Nicaragua ya que me considero una mujer con belleza integral y me he preparado para estar en este certamen y así demostrar que las mujeres somos capaces de lograr cada meta propuesta. Música Me considero orgullosa de ser nicaragüense ya que considero que es un país privilegiado por Dios con una gran riqueza natural, cultural, arquitectónica y gastronómica por ese calor humano que nos caracteriza. Música Una reina de belleza puede crear impacto social en su país trabajando mano a mano con organizaciones que apoyen los sectores más necesitados. Música